¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trae el bastón? Porque tengo un problema en una rodilla ya hace 10 años y es que me quedé sin menisco de tantos accidentes deportivos. Entonces no tengo el menisco en el ligamento, pero me he defendido a 100 ciclos y la rodilla se ha estabilizado. Pero hace como dos años me dañé la otra rodilla y dejé hacer ejercicio, sin nada, trabajado, pero nadie quiere que me pegue. Me digo hasta luego, ¿quiere que me pegue? Y me dice, no, esa rodilla todavía funciona, no se va a operar. Y eso, usted tiene una vida todavía mía que traigo, no traje nada, el caminante, el caminante, el caminante, el caminante, el caminante, el caminante, el caminante. Pero lo de la rodilla no es así. Sí, sí. No, no, porque reemplazo, porque estamos hablando de reemplazo. Reemplazo, es que nada, es que nada, no puede etiquetar la rodilla. 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 Es que está más complicado. No, no hemos hecho eso. Mientras tanto, hoy me están aplicando unas especies de infiltraciones con los aceites que hay ahora. Allá, ahí va. Gracias. 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 ¿Hasta cuándo se queda? Allá no. Allá. ¿Eh? Ajá, ¿no? ¿En Nueva York? ¿Ahí vive? No, no, yo vivo en Bogotá. Ah, ¿vino en Bogotá? ¿Pensá que en Nueva York ya vivió? No, no, no. ¿Nunca? No, yo tengo que ir a Nueva York, pero nunca viví. Ah, señor. No, ya no soy capaz, porque tengo dos hijos en Bogotá, ni a Nueva York. Los nietos. Los nietos. Los nietos. Los nietos. Los nietos. ¿En Bogotá? Sí. ¿Por qué ciudad? Ahí está, ¿no? Los negocios están con los más teclas. ¡¿Qué está bien?! ¿Qué está bien?! ¿Qué ciudad? ¿Aquí? Sí, Nueva York. Sí, o sea. ¿En Nueva York? ¿Están cinco días y... Creo que esta minera semana más. Más que plazo. Esa, más que plazo. Gracias.